Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy el Dr. Omar Velasco y este video va a ser bastante útil para ustedes, es sobre la radiofrecuencia y sobre los 5 errores más comunes que se cometen. De hecho, hemos hecho una serie de videos de otros equipos como por ejemplo 5 errores más comunes al hacer dipoláser, 5 errores más comunes al hacer por ejemplo la cavitación y nos han comentado que les han sido muy útiles y el día de hoy toca 5 errores más comunes al hacer la radiofrecuencia, ya que la radiofrecuencia es un equipo, en este caso este cabezal, que es excelente para pegar la piel y eliminar la flacidez de la piel. Nos puede dar desde rejuvenecimiento facial a que haga un efecto de faja en la piel y la sea muy firme la piel y además ayude a que la textura de la piel sea más, digamos, más elástica, más pegada, que se vea más, incluso hasta, digamos, como conforme los músculos del cuerpo se vea como más, digamos, abrazando el cuerpo y nos va a ayudar muchísimo cuando se hacen tratamientos para lo que son corporales y también nos va a ayudar muchísimo cuando se combine con otros tratamientos. Pero si no se usa bien, lamentablemente se ve súper limitado el beneficio y es por eso muy importante que entendamos cuáles son los errores para que podamos prevenirlos y también para que incluso hagamos lo contrario al error y nos vaya bastante bien y veamos extraordinarios resultados. Y bien amigos, antes que nada, este video se los hacemos siempre con la intención de que se aproveche muy bien esta información, les sea muy útil y les vaya muy bien. Y si a ustedes esta información les es de utilidad y les gusta, lo único que les pedimos es que por favor le den like a este video y se suscriban para nosotros saber que este tipo de información les agrada y nosotros poder hacer más videos como este. Y bueno, para poder entonces ver los errores más comunes, que les decía son cinco los más comunes, vamos a entrar en detalle, pero antes vamos a ver cuáles serían estos cinco para que ustedes vayan dándose una idea del panorama de estos errores. En el punto uno sería que la radiofrecuencia no se usa con la potencia adecuada, muy común. El punto dos o el error dos sería que no se usa con una técnica correcta, no lo dan bien hecho la forma en como se usa en la piel. El punto tres es que también no se da el tiempo necesario por tratamiento. Esto es muy importante para que podamos ver un buen resultado y muchas veces lo dan demasiado, digamos, exprés el tratamiento y no llegamos a ver un buen resultado. El error cuatro o punto cuatro es que no se combina bien con otras aparatologías o se suele dar nada más únicamente la radiofrecuencia o no se sabe cómo combinar. Entonces, realmente va a limitar mucho el beneficio si no lo manejamos correctamente con otra aparatología, es decir, saber cómo combinarlo. Y el punto cinco es que no se hace bien un paquete. Es decir, normalmente debemos de hacer un paquete para aprovechar al máximo cualquier tipo de aparatología y no se sabe aprovechar bien el paquete, no se hacen bien los paquetes y entonces no se aprovecha correctamente la radiofrecuencia. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos puntos. Y bien amigos, en otros videos de aquí del canal les hemos platicado de la radiofrecuencia, cómo funciona, digamos, qué efecto tiene en la piel y cómo hace que se reafirme. Por aquí les compartimos un video donde platicamos a fondo de la radiofrecuencia. En este video no vamos a hablar a fondo porque no es el objetivo, pero sí les voy a resumir rápidamente para que ustedes tengan una idea de por qué la potencia es muy importante. Voy a aprender la radiofrecuencia para que ustedes puedan ver el efecto que cuando nosotros la prendemos y subimos la potencia se activa el cabezal y este tipo de polos, así se les conoce como polos, por eso es la tripolar, la cuatropolar o la sextopolar porque esta tiene seis polos, estos piquitos de metal empiezan a producir una energía de radio. Esta energía de radio va a moverse entre los diferentes polos y es bastante potente, por lo cual al momento que toca la piel choca con los tejidos y genera calor. De hecho, ahorita yo apenas le prendí y le subí un poquito la potencia y ya estoy sintiendo bastante calor. De hecho, cada quien tenemos diferentes tolerancias, pero yo casi casi no lo puedo dejar mucho rato porque se siente muy fuerte el calor. Entonces, esta radiofrecuencia podríamos resumir que genera calor al tocar los tejidos. Siempre vamos a sentir calientito. En los equipos profesionales como este, por ejemplo, vamos como cuatro o cinco rayitas y yo ya siento la potencia súper fuerte porque es un equipo profesional, es decir, tiene potencia sobrada. Y esto es muy importante porque el calor que va a generar, si es de buena intensidad, adentro de la piel el calor va a estimular una célula que se le conoce como el fibroblasto, que es la célula que repara tejidos en la piel y le da mantenimiento a la piel para que la piel funcione correctamente. Entonces, este fibroblasto va a producir proteínas que necesita la piel para su estructura, incluyendo dos muy importantes. Una es el colágeno y otra es la elastina, que entre estas proteínas y otras más hacen redes adentro de la piel de proteínas y hacen como una especie de malla. Cuando esta malla de piel tiene suficiente colágeno y elastina, la piel va a ser firme, es decir, el colágeno va relacionado a la firmeza y la elastina a la elasticidad. Es muy importante entender esto. Entonces, si yo estimulo el fibroblasto, va a producir todavía más colágeno y elastina porque está estimulado y va a hacer que se hagan las redes más firmes y va a hacer que se hagan más tensas. Y al hacer esta tensión más fuerte, va a indirectamente a incrementar la firmeza y elasticidad de la piel, haciendo una piel mucho más, digamos, pegada al cuerpo y que se va a ver muy bonita. Entonces, la radiofrecuencia prácticamente resumidísimo, muy fácil, eso es lo que hace. Estimula al fibroblasto, célula reparadora de la piel, para producir colágeno y elastina. Muy rápidamente resumido. Entonces, si yo no le pongo suficiente potencia, la piel va a recibir poco calor y al recibir poco calor, va a recibir un poco de estímulo el fibroblasto y al recibir un poco de estímulo, va a recibir poca o va a incrementar muy poquito la generación de colágeno y elastina. Por lo tanto, no vamos a ver un buen resultado. Eso es muy, muy común en personas que no lo hacen de manera correcta. De hecho, aprovecho rápidamente para comentar que nosotros en Grace Pass Store, en la compra de cualquier equipo, incluye lo que es una capacitación gratis con nuestros médicos expertos. Y muchos clientes que ya tienen el equipo, porque ya lo tenían desde antes, y ven nuestros videos, también nos contactan porque se dan cuenta que no lo están aprovechando y nos piden capacitaciones. Entonces, hemos ofrecido ya bastantes veces capacitaciones a clientes que ya tenían los equipos y es donde nos damos cuenta de estos errores. Por eso, esta serie de videos es enfocada a evitar estos errores. Es decir, si ustedes ya tienen el equipo y quieren una capacitación, les podemos dar una capacitación a fondo para que puedan aprovechar su equipo al máximo. Y bueno, regresando, después de que les explique esta parte, en estas veces que nos damos cuenta, les preguntamos a los clientes, pues, ¿cómo hacías la radiofrecuencia? Nos dábamos cuenta que la están haciendo con muy poca potencia. Hay dos maneras de saber si estamos entonces en la potencia adecuada. La primera es con un termómetro, podemos apuntar directamente a la piel que estamos estimulando y si en la piel estamos a 40 grados, estamos en una potencia adecuada para estimular el colágeno y la elastina o incrementar esa producción de colágeno y elastina por parte del fibroblasto. Entonces, si el equipo, a veces hay equipos que no son de muy buena potencia, ahí, pues, lamentablemente no nos va a ir tan bien. Pero es por el equipo. Pero si tú tienes un equipo que te da una buena potencia para llegar a este nivel de calor de 40 grados, nos va a ir muy bien. Aunque no es la única manera de saber si estamos en la potencia adecuada. No necesitamos todo el tiempo de un termómetro, ¿verdad? Y más porque son termómetros de infrarrojo y a veces no se consiguen tan fácilmente. Entonces, la otra manera es pasarlo en la piel haciendo círculos y cuando la persona sienta que el calor es bastante fuerte pero no quema, más o menos se aproxima a los 40 grados, ¿verdad? Y de esta manera nos va a ir bastante bien en el tratamiento. Es muy importante también entender que la potencia va a ser diferente entre cada paciente y entre cada zona del cuerpo. Entonces, parte de que también les va mal a veces en la potencia es de que de repente lo usan en el abdomen en una potencia y en las piernas en otra. Pero como la piel de, por ejemplo, a veces de las piernas es más gruesa que la del abdomen, se va a ver diferente la temperatura. Entonces, en el abdomen a lo mejor estás usando una potencia correcta y en las piernas no. Entonces, siempre en las capacitaciones, por ejemplo, nosotros les enseñamos a hacer unas pruebas específicas de cada zona para que el paciente le vaya muy bien. Y también les enseñamos cómo hacer una técnica que vamos a hablar a continuación que tiene que ver con el punto siguiente, adecuada. Porque muchas veces no se usa una técnica adecuada y aunque la potencia esté bien hecha no vamos a ver un buen resultado. Y por eso a continuación vamos a ver el siguiente error que es de que se hace mal una técnica. Como les comentaba, amigos, de que si nosotros no tenemos una técnica bien hecha va a limitar el beneficio y el resultado. ¿A qué me refiero con una técnica bien hecha? ¿Cómo vamos a manejar el cabezal? Es decir, la mayoría de las personas suelen hacer nada más rayitas de ida y ven lo cual puede ser útil en algunas partes del cuerpo pero la mayoría de las partes del cuerpo es mejor si hacemos circulitos. Nos hemos fijado que muchas veces la gente que no les va tan bien pasan muy rápido el cabezal haciendo movimientos rápidos y esto limita la cantidad de energía que reciben los tejidos. Como les he estado comentando en las capacitaciones nosotros les decimos ahorita lo voy a resumir porque obviamente si hiciéramos una capacitación bien sería un video de varias horas en lugar de ahorita dar los puntos más importantes nada más es para que ustedes aprendan ahorita lo más importante pero les enseñamos una técnica correcta de ir moviendo en círculos pequeños el cabezal y con una manera correcta para que cada zona cada parte del cuerpo llegue a recibir suficiente calor porque al momento de hacer este pequeño circulito así se acumula más cantidad de energía digamos que es más fácil que la energía se asiente en esa zona que si lo paso rápido y rápido y rápido ahora hay unas zonas del cuerpo que si es favorable esta técnica como en los brazos por decir aunque también en los brazos hacer circulitos también es bastante buena esa técnica y otra cosa de las que me ha tocado que me dicen que la hacen y normalmente no la hacen bien a veces también y esto es todavía más malo es que la dejan mucho tiempo así y la van moviendo muy despacito esto podría hacer que quemáramos al paciente porque se acumula demasiada energía porque lo mueven muy despacito eso es menos común pero llega a pasar y a veces hasta me dicen que lastiman al paciente entonces nunca el paciente que le hagas bien una técnica de radiofrecuencia nunca le va a doler nada nunca lo vas a lastimar y nunca va a sentir molestias de ningún tipo más que el calorcito que es muy tolerable y hasta se siente bastante bien suelen decir los clientes cuando lo haces bien que hasta se siente placentero el calorcito y otra cosa también que es bastante común es que no lo usen con suficiente gel y entonces esto hace que no se transmita bien la energía que es parte de una técnica mal hecha una técnica bien hecha tiene que llevar suficiente gel y que el gel sea de buena calidad porque muchas veces me dicen es que si le pongo suficiente gel y no lo que pasa es que el gel era muy aguado cuando tienes un gel de mala calidad le pones el gel y se derrita se desbarata se hace como agua cuando un gel es de buena calidad lo dejas y el gel se queda como digamos un cúmulo de gel y al moverlo y hacerlo disperso si obviamente se adelgaza la capa pero digamos que se mantiene entonces es muy importante que usen un gel de buena calidad para que no se vaya a caer porque luego incluso se puede caer tanto que hasta se seca la zona y entonces es cuando ya no se pasa bien la energía otra técnica que también me ha tocado ver que hacen mal es que no abarcan toda la zona es muy importante y que eso les decía que les decimos nosotros como pueden hacer una técnica para que nunca les falte ninguna zona en la capacitación y tengan digamos marcado que a fuerzas tuvieron que haber pasado por ahí y que también le dieron el tiempo suficiente digamos que necesitamos para hacer una técnica bien hecha combinar varios factores de tiempo de movimientos de que le pasaste por la zona correcta y todo eso al final recae en lo que se conoce como una técnica bien hecha que es muy importante y otra de las cosas también que me suelen decir es que se paran el cabezal o sea están dando el tratamiento llegan a una zona donde a lo mejor hay una curvatura y se paran el cabezal y esto a veces hace que el gel se con pues digamos se queda aquí entre los polos y puede hacer que haya una pequeña como se calienta tanto que un crujido y se asustan o que lo ponen muy cercano al pelo y entonces el pelo como absorbe más la energía que la piel puede incluso aventar una chispa entonces son pequeños errores que nada más les comento que a lo mejor no tienen tanta relevancia en el resultado pero sí en que su paciente no se asuste porque si su paciente empieza a crujir el cabezal porque lo están separa y separa y se está juntando el gel o porque se lo están poniendo muy cerca del pelo el paciente sí puede llegar a sentir de repente como una molestia y de repente pues si sabes que ya mejor no me lo hagas y nunca queremos que el paciente se sienta incómodo porque puede que ya no regrese entonces siempre es muy importante que aunque no va directamente relacionado al resultado que el paciente se sienta cómodo que se sienta a gusto o sea hasta con la presión que lo hacemos es muy importante que la presión sea adecuada para que siempre esté en contacto todos los polos con la piel si se separa uno de los polos sin querer poquito no pasa nada pero me refiero que la técnica es que toque todo la piel y que tampoco esté haciendo una presión muy fuerte porque una cliente una vez me dijo que le estaba quedando muy roja la piel y es porque se puso muy duro también puede ser porque uno se usa menos tiempos que ahorita adelante vamos a hablar de los tiempos pero mi punto es que si lo presionamos mucho también incomoda y puede ser que el cliente ya no quiera regresar entonces todos esos pequeños puntos si se corrigen y se previenen sobre todo los que son puntos de que no deben deben de usarse para o sea que no se deben de hacer para que el paciente se sienta cómodo el paciente se va a sentir que el calorcito está muy rico que es como un masajito y aparte el resultado va a ser bastante bueno que es lo que queremos y ahora vamos a hablar de tiempos necesarios de que no se hacen bien tanto porque es muy poco o porque es mucho por eso tengo aquí en la mano el cabezal de cara me han tocado que me platiquen a veces que al ponerlo en la cara se pone muy roja la cara y esto es porque también se les pasan los tiempos de uso en la cara en la cara por ejemplo normalmente nunca lo debemos usar más de 15 minutos porque es una zona pequeñita y cada zona del cuerpo tiene diferentes tiempos y dependiendo también del tamaño del paciente digamos se personalizan los tiempos digo todo eso ya lo vemos también más a profundidad en las capacitaciones pero lo importante es que vean los efectos del dar de más o el dar de menos para que ustedes sepan identificar si a lo mejor están cayendo en alguno de estos en este caso una clienta una vez me comentó que se le pasó la mano hizo más de 15 minutos fueron como 20 minutos aproximadamente en cara y que la cara quedó muy roja entonces la cara se puso incluso inflamada de tan roja se pudo resolver fácilmente con un poquito de frío y con un poquito de dejar que la piel descansara y otras cosas más que se le agregaron pero ese no es el punto el punto es que la piel si se da de más se sobreestimula y entonces ya no te produce un beneficio porque al haber inflamación hay una digamos circulación sanguínea más lenta que eso no lo queremos con la radiofrecuencia con la radiofrecuencia siempre vamos a querer que la la circulación sea bastante movida y que esto nos va a ayudar a que las proteínas que se están produciendo se muevan más fácilmente por eso nada más mencionándolo muy rápidamente siempre se va a usar el succionador vacuum que incrementa la circulación sanguínea al usar la radiofrecuencia corporal que lo vamos a ver un poquito más adelante pero bueno este es un problema que si se nos pasa la mano en lugar de ayudarlo más a la piel a que se vea más joven se puede poner un poquito roja y entonces eso es que se inflamó un poco y eso quiere decir que el resultado no nada más no va a ser mejor sino que se va a ver limitado porque va cada vez que hay inflamación esto digamos que hace que se mueva más lenta la sangre en lugar de más rápido ¿verdad? entonces es muy muy importante que no se nos pase la mano y en el caso contrario también me ha tocado clientes que me dicen oye yo le estoy haciendo tratamientos ya van dos o tres que le hago y no he visto ningún resultado tampoco eso nunca debe de suceder si tú das una radiofrecuencia bien hecha desde que el paciente se va se va a notar una diferencia y si lo haces bastante digamos bien hecha con los tiempos entre cada sesión incluso la mejoría después de un paquete de seis o de diez sesiones la mejoría tomando fotos del antes y el después va a ser súper notoria y puedes incluso llegar a ser un efecto de lifting de hecho por aquí tenemos un video donde hablamos de la radiofrecuencia de lifting para que si gustan ver ese video pero el punto es que si se tiene que hacer un equilibrio en dar los tratamientos ni que nos pasemos ni que nos falte si hacemos ese equilibrio correctamente tanto de tiempo como de diferentes este paquetes que también vamos a hablar de esos paquetes un poquito más adelante el resultado nos va a ir bastante bien y entonces el paciente se va a quedar bastante contento y nunca le va a pasar que la cara le quede muy inflamada y el resultado digamos de este paquete al final le va a gustar tanto que probablemente va a querer un nuevo paquete y es un doble beneficio porque al paciente cada vez le ve mejor y a ustedes cada vez les va a ir mejor si lo usan para un spa pues que van a tener cada vez más trabajo y más paquetes muy bien y ahora vamos a platicarles entonces de cómo hacer que todavía nos vaya mejor que usando únicamente la radiofrecuencia como les estaba platicando se puede combinar con diferentes cosas de la aparatología para que se potencialice aún más el resultado y nos dé un resultado extraordinario entonces en este caso tenemos aquí un equipo 9 en 1 que muchas veces ya lo hemos platicado aquí en el canal tenemos algunos videos que les podemos compartir si les interesa a fondo el funcionamiento completo del 9 en 1 pero ahorita vamos a platicarlo de una manera digamos bastante resumida para que nada más sepan de que estamos hablando de cada una de estas cosas y por alguna razón no han visto el video en este caso tenemos el lipoláser que es este que está aquí que es este cabeza que tiene salidas de láser que nos va a bajar la grasa de todo el cuerpo tenemos este cabeza que se llama cavitador que nos va a ayudar a eliminar la grasa localizada del abdomen tenemos este que se llama cepillo galvánico que nos va a incrementar la absorción de nutrientes y le agregamos una crema con nutrientes una ampolleta con vitaminas todo eso nos va a ayudar a que se meta a la piel y la piel esté radiante saludable y nos incrementa incluso más la producción de colágeno y de elastina y de otras proteínas también que nos van a ayudar a que la piel se haga todavía más firme entonces súper útil este que está acá y este que es de los más importantes de que cada vez que hagamos un tratamiento de radiofrecuencia corporal se utilice este que está aquí porque este va a incrementar la circulación sanguínea al generar succión bajará los tejidos incluyendo las venas y las arterias y las va a agrandar para que más sangre pueda correr y este que está aquí se llama martillo frío de hecho les había comentado que una clienta tuvo un problema que se le puso la cara muy roja porque se le pasó la mano de tiempo una de las cosas que nos ayudó a quitar ese problema fue el martillo de frío es decir se le puso a la persona con el frío y entonces el frío genera un efecto contrario al vacío el frío hace que las venas se hagan más chiquitas entonces al hacer eso bajó y entonces quitó lo rojo muy importante que se use de una manera para cuando hay inflamación este es extraordinario para bajar la inflamación y combinándolos nos va a ir de una manera muy muy buena les voy a poner rápidamente unos ejemplos si nosotros hacemos radiofrecuencia en el abdomen el abdomen se va a ir pegando la piel se va a ir pegando se va a ir pegando hasta nos va a bajar tallas pero va a llegar un momento en que va a llegar y va a chocar la piel con la grasa que hay abajo en el abdomen y va a verse limitada la pegada de la piel porque ya no puede seguir bajando porque choca con la grasa entonces si nosotros usáramos el hipolácer y el cavitador para bajar la grasa en este caso nos va a bajar la grasa y va a hacer que la piel tenga más espacio para seguirse pegando lo ideal es que sigamos bajando 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 hasta que lleguemos al músculo y entonces la piel se pega al músculo si nosotros podemos hacer que la piel se pega al músculo el efecto va a ser un efecto de abdomen de six pack o los cuadritos del abdomen que son los rectos abdominales o le llaman de muchas maneras el detalle es que se va a ver un cuerpo muy estético muy fit y también si nosotros hacemos digamos un paquete que usemos todas las tecnologías podemos primero bajar luego apretar y luego potencializar y luego nutrir entonces esto en total nos va a hacer que la radiofrecuencia se utilice como un paquete corporal no nada más por sí sola y el resultado va a ser realmente maravilloso y vamos cada vez entrando más al tema de los errores más comunes al hacer paquetes ya ahorita les estaba comentando que lo ideal es combinar la aparatología y que lo ideal es que se utilicen adecuadamente los equipos combinándolos pero esto todavía se lleva a un paso todavía más allá que es cómo vamos a hacer un paquete bien hecho ¿verdad? es decir hablando nuevamente con clientes me dicen ¿sabes qué? yo hice un paquete cortito porque la persona dijo que quería probar o hice un paquete muy muy largo y se me pasó la mano porque la persona me dijo que estaba dispuesta a hacerse durante mucho tiempo sesiones y en ambos casos así como les hemos estado diciendo hacer de más o hacer de menos siempre nos va a traer problemas de que no nos va a ir bien y no vamos a ver buenos resultados en el caso de al hacer muy poquitas sesiones y especifico a qué me refiero con un paquete cuando tienes un paquete son varias sesiones es decir una sesión sería hacer tratamientos en un día normalmente en una hora pero pueden ser de una hora y media o hasta dos combinando tecnologías será lo correcto que se beneficien entre sí y esa sesión digamos que es en un día y si hacemos otras sesiones en otros días al final digamos que hicimos en total 10 sesiones esa podríamos llamarle un paquete bueno a eso me refiero entonces regresando al punto de cuando se hacen paquetes cortitos de pocas sesiones de 3 sesiones o de 4 sesiones el problema es que si vas a ver un resultado pero no vas a llegar a ver el mejor resultado que pudiste haber tenido si hubieras hecho una sesión pero una cantidad de sesiones más extensa de 10 de 10 sesiones por lo menos o muchas veces dicen ya hice 10 sesiones y me fue mucho mejor que si hiciera 3 me está yendo muy bien quiero hacer pegadas 20 verdad porque me fue muy bien con 10 es mejor que 3 pues multipliquémoslo por 2 y que sean 20 también eso es un grave error porque al hacer tantas sesiones el cuerpo empieza a sobre estimularse por tanto tiempo que ya le hiciste ese tratamiento y entonces el cuerpo digamos que deja de ver resultados favorables entonces normalmente digamos que por eso nosotros les decimos que lo hagan de 10 preferentemente que es algo equilibriado ni muy cortito ni muy que quede muy largo y al hacer esto se da el estímulo correcto y la cantidad de sesiones correctas lo cual nos va a dar un gran resultado y también se dan descansos correctos porque nos ve también en ese paquete sobre todo porque les recomendamos que hagan fotos antes y después del paquete y les va a gustar tanto el resultado que dicen quiero otro paquete sí, claro que sí pero hay que dar unos días de descanso para que no se sobreestimule si ponemos otras sesiones sin descanso es muy importante los descansos es algo que también suele ser un error muy común de que se hacen malos paquetes no se dan suficientes descansos cosa que todo esto que les estoy platicando lo vemos a fondo en las capacitaciones y por último también recordar que hay varios clientes que me comentan sobre todo los que viven en Estados Unidos que lamentablemente no pueden dar varias sesiones a la semana porque también a la semana hay un cierto número que es o muy poquito o muy pasado de que dimos demasiadas en una sola semana entonces nosotros recomendamos entre dos a tres sesiones pero el detalle es que hay algunos clientes en Estados Unidos que nos comentan que solamente pueden una vez a la semana entonces aquí para que nos vaya bien tenemos que hacer una sesión de a lo mejor una hora y media o dos donde se hagan muchos tratamientos todos en los tiempos adecuados y entonces si vamos a hacer un paquete de a lo mejor diez sesiones pero va a tomar mucho tiempo porque va a tomar varias semanas pero al final si nos va a ir bien ¿por qué? porque vamos a hacer aunque sea una sesión a la semana pero muy bien hecha entonces esa parte entra de que la mayoría de los clientes que están haciendo una vez a la semana no la están haciendo bien y por lo tanto no están aprovechando bien los resultados y bueno serían todos los puntos de las paquetes cortitos paquetes muy largos o que no tienen suficientes sesiones o que si es de una sola sesión a veces esa sesión no está bien hecha si corregimos todo eso el resultado que nos va a dar va a ser realmente muy bueno y bien como hemos visto en el video realmente al optimizar la técnica los tiempos los paquetes y al combinar bien los diferentes aparatos con la radiofrecuencia nos va a ir bastante bien en lo que es el moldeo corporal para rejuvenecimiento y para reafirmar la piel del abdomen es decir esto nos va a dar grandes beneficios y todo esto gracias a que se va a poder hacer bien los tratamientos y si ustedes como les comentaba compran algún equipo aquí en RaceFastor ya incluye lo que es la capacitación gratis por parte de algunos de nuestros médicos expertos o bien si ustedes ya tienen algún equipo y les interesa la capacitación igualmente pueden adquirirla y nosotros les damos la capacitación para que puedan aprovechar sus equipos ya que la filosofía de nosotros aquí en RaceFastor es agregarles el máximo valor a ustedes siempre y es por eso también que en el caso de que ustedes les interese algún equipo de nosotros pueden saber que nuestros equipos siempre son potencias bastante profesionales y los resultados también les va a ir muy bien por lo cual si combinas una potencia muy buena con una técnica muy bien hecha significa que el resultado va a ser el mejor posible y también ustedes aquí abajo van a ver lo que es el Whatsapp de la empresa que cualquier duda que tengan nos pueden mandar un Whatsapp si tienen dudas de alguna de algún equipo de alguna capacitación de cualquier pregunta que tengan ahí siempre va a estar uno de nuestros médicos atendiendo el Whatsapp para que ustedes puedan aprovechar esta información si quieren comprar algún equipo ahí también les podemos decir cómo y también si quieren comprar algún equipo aquí abajo van a ver dos páginas está la página de México que es gracepastor.com.mx en esta página ofrecemos lo que es para pagar en pesos mexicanos que nos envío gratis a todo México y una vez que les llegue el equipo podemos agendar la capacitación con mucho gusto o tenemos también la página de Estados Unidos que es gracepastor.com y en esta página pueden comprar en dólares americanos y con envío gratis a todo Estados Unidos y cuando les lleguen los equipos podemos agendar las capacitaciones también con mucho gusto también nosotros ofrecemos algunos planes nutricionales que algunas personas les ayudan a que todavía aceleremos más el resultado entonces si les interesa algún plan nutricional nos pueden preguntar por el whatsapp y pues eso hace que todavía vean mejor resultados porque los ofrecemos con una nutrióloga experta que les puede ayudar a bajar varios kilos y también aquí vamos a dejar abajo lo que son las redes sociales donde pueden ver por ejemplo Instagram TikTok Facebook donde hacemos videos cortos que les agregan mucho valor para que se suscriban y puedan ver información muy precisa que les va a ser de gran utilidad y aquí también vamos a dejar lo que es los links de los equipos por si quieren comprarlos alguno o si quieren comprar alguna capacitación aquí va a estar todo abajo y nuevamente les pedimos que si este video les fue de su agrado por favor le den like se suscriban ya que de esta manera podemos hacer este video que son de gran valor para ustedes y que les aprovechen muchísimo y bueno yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!